Fui a Milk, a Pig, a Pochinog, a Hangar, a Ranchi, a Factory wey Me salté de un paracaídas, me subí a una tirolesa, fui al río con mis amigos Wey, salí con mi novia wey a pasear con una cuatrimoto Fui de cacería con mis amigos Nos encontramos a un cocodrilo wey, no bueno, un dinosaurio wey Nos empezó a seguir, nos empezó a matar wey, se comió a mi novia wey Y se fue el dinosaurio wey Y ya luego me quedé en una cabaña con mis amigos Y wey, no manches, a un amigo se puso mal y empezó a vomitar sangre así de la nada Y pues, no sé qué pedo Wey, son las mejores vacaciones wey, métale